Las delegaciones de los Juegos Olímpicos de París han encargado 2.500 aparatos móviles para enfriar 7.000 cuartos de la Villa Olímpica, pues consideran que el sistema de refrigeración de las residencias sin aire acondicionado puede ser insuficiente. La cifra fue adelantada por la Villa Olímpica este martes cuando se realizó una visita de prensa antes de que las delegaciones ocupen a partir del 18 de julio las 14.200 camas distribuidas en 96 edificios construidos para el acontecimiento. Las habitaciones disponen de camas de 90 centímetros de ancho y 2 metros de largo, aunque se adaptarán a las necesidades de ciertos atletas. Los organizadores desmintieron que estas camas sean disuasorias para practicar sexo por su supuesta fragilidad. Así, un representante de la empresa que concibió estas camas, la japonesa Airwith, saltó encima del colchón para constatar su solidez. La Villa Olímpica ocupa unas 52 hectáreas colindantes al río Sena, en una deprimida zona de los suburbios de la capital.